Me dice, el capi, a ti te tienen que poner y no quitar. No, pero a veces nuestros objetivos no son pesos y es músculo, ¿no, doctor? Sí, a ver, yo creo que este caso va a ser distinto. ¿Cuánto pesa, Sandra? Estamos en 59 kilos. Reto 21, bienvenidos al gran inicio de este gran reto que serán 21 días de televisión en los que 12 participantes buscarán perder peso en tiempo récord. Nuestros coaches los van a poner bajo un régimen estricto de alimentación y ejercicio. El camino, pues ya lo sabe, no será nada fácil, pero la recompensa les cambiará la vida. Y al frente de este reto 21 les presento a nuestro coach máster. Él es Diego Di Marco. Bienvenido, Diego. ¡Gali! ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás, mi Gali? Muy querido, querido coach. Vamos a empezar reto 21. Rato 21 va a tener participantes famosos y la gente lo va a poder hacer en su casa. Rato 21 consta de ejercicio diario que van a poder hacer junto con las celebridades, plan nutricional y cambio de hábitos. ¡Qué maravilla! O sea, te vamos a ayudar en todo. Y la gente al mismo tiempo, pues seguramente... La puede hacer, exactamente. Van a bajar porcentaje de grasa, pero sobre todo peso. Vamos a focalizarnos mucho en el peso. ¡Qué maravilla! Y en la salud, porque cambio de hábito significa salud. Y arrancando el año con este reto, qué mejor. Después de todo lo que comimos en las fiestas. ¡Qué maravilla, Diego! Pues estamos listos para presentar a los participantes del reto 21. Comenzamos con... ¡Sí! Él es el único inigualable Paul Stanley. ¡Eh! ¡Venga, Tony! ¿Quién más, viejito? Sigue el litio, Brian. ¡Eso! ¡El indio, Brian! ¡El indio, Brian! ¡El indio, Brian! ¡Ahí va! ¡Ahí va el indio! ¿Quién más sigue? ¡Matita Figueroa! ¡Eso! ¡Eso, Matiti! ¡El negro, Aralza! ¡Órale, el negrito también! ¡El negrito! ¡Ay, miren, el negro! ¡Mira, viene con actitud, el negro! ¡Bien, actitud, actitud! ¡Actitud, actitud! ¡Esa es actitud! ¡Eso, bien! También se une Roberto Rodríguez, el asistente del negrito. ¡Claro! Luego vamos a platicar esto, ¿eh? ¡Eso está muy interesante! ¡Baja el jefe y baja también, ¿no? Me encanta, porque él es... Imagínate, se van a ayudar y se van a motivar. Y tenemos a alguien súper joven, Pablo Chandra. ¡Ay, llamo a Pablito! ¡Bienvenido, Pablito! ¡Es Pablito! ¡Ahí viene Pablo! ¡Mira, viene sufriendo! ¡Ya está sufriendo el Pablo! Oye, alguien que me encantó, que se une también, porque eso va a motivar a muchísimas mujeres que la aman, es mi beba-bex, Andra Legarecha. Dice que no la juzguen por las medias, pero que no se alcanzó a quitar las medias. Y otro que también... Otro que dijo que sí, ¡ahárate la torre! ¡Eso! ¡Tírate a la voz! Mira, viene con actitud deportiva, ¿eh? ¡Me encanta! Y también otro que se une y que le urge... ¡Escapi Almoren! ¡Qué mal! ¡Ahí viene Capi Almoren! Y no podía faltar la mamacita Andrés Calona. Y también se une David Aguilar, asistente de la escalona, que eso también está muy bonito. Oye, qué bueno, Escalona, que lo obligaste, ¡qué bueno! Porque es cuestión de salud también. Y llega un amigo personal tuyo, ¡Berni Moreno! ¡Ahí el Ben! ¡Qué bueno, Bernie! ¿Sabes qué me encanta? ¿Sabes qué? Perdón, me lo lastimísimo. Porque así yo no me vas a traer pozoles, ¿entiendes? ¡Cómo de que no! ¡Ay, pozoles hoy en la tarde! Claro, todos vamos a bajar. Es que te digo que eso está muy bonito, porque en equipo, se ayudan unos a otros y eso es maravilloso. Y atención, porque tenemos una participante más. La número 13, el número de la buena suerte. Ayer a las 9 de la noche ha confirmado su entrada a este reto 21. Ella es Mariana Echeverría, que nos da mucho gusto. ¡Berni Moreno! ¡Berni Moreno! ¡Berni Moreno! ¡Berni Moreno, Marianita, que amamos, es parte también de la familia de hoy! Y en este momento, los participantes, como debe de ser, van a firmar un contrato con reto 21. Diego, ¿a qué se van a comprometer ellos? Ellos se comprometen a respetar las reglas, horarios, orientación por parte de los coaches. Mira, ahí están entregando el contrato. Ahí están, lo tienen que firmar. Van a seguir el plan de alimentación asignado por los nutriólogos. Sí. Y una asistencia puntual con ropa adecuada a cada clase a medio día. Tienen que respetar la dieta y la actividad. El que no la respete puede salir del reto. Durante estos 21 días. 21 días. Vamos a estar vigilándolos. Me encanta la idea. Me encanta la idea que hagan ese compromiso delante de nuestro público. Sobre tus días de televisión, o sea, es un poquito más. Vamos a terminar el 13 de fe... Perfecto para antes de... El 14 de febrero. El 14 de febrero. Están bien apretaditos. Ay, me encanta. Mientras ellos firman este compromiso, les vamos a ir explicando la mecánica. Hoy se van a pesar por primera vez y cada lunes se van a enfrentar a la báscula para ver los resultados. Tenemos un semáforo. Sí, la báscula da miedo. La báscula siempre da miedo. Este semáforo, si aumentan de peso, porque puede suceder que se porten mal, aumenten de peso pensando que con el ejercicio lo van a bajar. Van a tener semáforo rojo. Ahí está el semáforo. Escuche, por favor. Si acumulan dos semáforos rojos, quedarán eliminados del reto 21. Escuche, si se mantienen en el peso, tendrán semáforo amarillo. Ahí está la música. Está cerca de caer. O sea, de que... Agos, sí. Agos, semáforo amarillo. Si consiguen bajar de peso, tendrán semáforo verde. Sí, sí, sí. Sí, sí. Síguenle, síguenle. Síguenle, síguenle. Síguenle. Bueno, pues ya tenemos los contratos firmados, muchachos. Ya, ya. Sí. Se van a subir la exclusividad en todo el mundo. Ay, ajá. Ay, ajá. Vamos a la visión. El mejor regalo de exclusividad es tener buen peso. Ya, ya, ya. Contrato firmado. No hay vuelta atrás. Que comience. Reto 21. Vamos a hacerlo juntos, ¿no? A ver. Vamos a hacerlo todos juntos. Con ellos, ¿no? Con ellos. Vamos a hacer el grito todos juntos. Venga, muchachos. No, para que le pongamos emoción. Con este comienzo, el reto 21. Lo tenemos. Dos, uno, dos, tres. ¡Que comience el reto 21! Pasión, entrega, disciplina, ejercicio, perseverancia y una meta en común. Perder peso. 21 días de sacrificio y dolor. Así comienza esta aventura. 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a comenzar entonces con el pesaje. Este será el punto de partida para nuestros participantes del reto 21. Así que arrancamos con la báscula, ¿no? ¿Qué pasa el primer participante? ¿Pol? ¿Qué tal, Nico? ¿Pesa? Son 100 gramos. Son 100 gramos. Me voy a quitar el anillo porque ese pesa más. Mucho. A ver, por favor. A ver, Poli. Súbete. A ver. Tómalos. Esta pesa también mide la grasa. Estamos en 108 kilos. Necesitamos bajar. A ver, muchachos. 12 kilos. La meta es 12 kilos. 12 kilos. 12 kilos. A ver, Doc. Esta pesa, para que el público entienda. Exacto. Está haciendo su pesaje. Y también, muchachos, ¿también hace pesa la grasa? Vamos a medir el nivel de cintura, que es muy importante. A ver. Descubrete un poquito el abdomen. Sí, claro. Entonces, vamos a bajar 12 kilos aproximadamente en este reto. Doc, pero no me contestaste que si eso también mide la grasa. Sí, sí mide la grasa. Por eso es tan rápido que tú estás... Exacto. Va, muy bien. Pero vámonos más con el nivel de cintura. Estamos en... Pero, ¿cuál cintura? Igual vamos por 12 centímetros de cintura. Tiene que bajar 12 centímetros de cintura. 12 centímetros de cintura. Y de kilos. Dios. De kilos, 12 también. 12 kilos. 12 kilos. Vas, mi poli. No es tanto, no es tanto, nene. Poli, poli, poli. Ahí los van. Ven acá, el indio. Es cierto, participante. El indio. ¿Con calcetines o dos? Con calcetines está bien. Muy bien. Vamos. A ver. Hacia el frente, muéstralo. Ahí está. Ahí ya. Para que no se vuelvan locos aquí. Ahí está. Estamos en 96 kilos. Necesitamos bajar 10 kilos. Yo perdóname, pero dice 97. 97, 97. No le quites un kilo. No le estoy regalando un kilo. A ver, espérame. Ahí dice. Yo qué, yo qué. 97 kilos. Vamos por 10 kilos. ¿10 kilos? Tiene que bajar 10. 10 kilos. ¿Tanto? Sí. A ver, bueno. Y de cintura. Listo, ahí vamos a ver la cintura. Indio, indio, indio. A ver, ayúdale a los. Espérame. Una disculpita si está desayunando alguien en su casa. Siete. ¿Cuánto? Mide 107 centímetros. Vamos a bajar 8 centímetros de cintura. ¿Ocho? Sí. 8, 8 centímetros. 8, 8, 8 centímetros. Él es el doctor, usted calles. Venga, vamos Martita. Viene Martiti. Tirirí, tirirí, tirirí. Madre de Cristo. A ver, vas Martita. Tú puedes Martita. Súbanse de uno por uno. A ver, ponlo hacia el frente. Así. Así. A ver, bájate por favor. Error, 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 error. No piso nada. Hubiera nacido pura. Ya está muy flaca la Martiti. Ya ganaste. Ya, ya ganaste. A ver, ponla hacia el frente. Así. Así para que se vea. A ver, ¿cuánto? 67 kilos. Vamos a bajar 6 kilos. Ni tú ni yo. 5. No, vamos a forzarla a 6. 6, 6 kilos, 6 kilos. Martita, sí. A ver, vamos a ver tu cintura, Martita. Ahí está. No estés regateando. Exacto. Esta es la cicatriz que casi me muero. A ver. ¿Qué? Ahí la tripa. No, no pasa nada. Vamos por 5 centímetros de cintura, ¿te parece? Me gusta. 5 centímetros. 5 centímetros. Es algo balanceado, razonable. Sí, Martita. Lo haré. Porque aparte va a ser personalizado, ¿no, Doc? Ya, sí, pásale, Martita. Lo que viene. Madre querida. El negrito es personalizado porque las mujeres... Bueno, ya nos irás platicando. Hormonas y demás, ¿no? Hermano mío. ¿Qué pasó? Vamos a darle, Raúl. Con juicio. Con juicio. Estira. Estamos en 74 kilos. ¿Ves cómo dije, Martita? Páscula del hotel de ayer. Ya sé, ya sé. Listo. Vamos por... Con él me interesa algo distinto. Vamos a bajar 2 kilos, pero me interesa que bajes mucho el abdomen, el nivel de cintura, ¿te parece? Y generemos músculo. Exacto. Muy disciplinado. A ver, vamos a ver tu abdomen. Enseñé el abdomen, negro. Tú puedes. ¿Ves? No puedes, negrito. Pero no estoy tan jodida. No, mi amor. Tú eres muy guapo. 58 años. Vamos por 6 centímetros de cintura. 6. 6 centímetros, negrito. 6 centímetros, negrito. Es que sigue. Puro músculo, mi hermano. Te van a dejar bien mamey. Venga, Roberto. Venga, padre mío. Venga. Cone, 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 cone. Estamos en el peso, el asistente del dieguito, del negrito Araiza. Del dieguito. Del negrito Araiza. ¿Cuánto pesa, Eldo? Estamos en 110 kilos. 110. Yo creo que un buen objetivo va a ser, de principio, general buenos hábitos alimenticios. Y vamos por 6 kilos. Vamos por algo razonable. 6 kilos. Vamos a ver tu cintura. ¿Sí? Y es que aparte los hombres tienen esa... No, déjenlo en paz, déjenlo en paz. Tienen la fortuna de que los hombres... Está agarrando el micrófono, ¿ah? A ver, otra vez, otra vez. Vamos a darle. Sí, son centímetros, claro. Oye, Doc, los hombres tienen la fortuna de que bajan más rápido de peso, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí. El metabolismo. Ok. Vamos por 6, 7 centímetros de cintura. Vamos. Estamos generando unos hábitos. Vamos a backstage. Venga, Pablito Chagra. Vamos, Pablo Chagra. Tú puedes. Tú puedes, Pablito. Un segundito. Sí, venga. Dale. Vamos, Pablo. Tú puedes, mi hijo. Tú puedes, mi amor, mi corazón. Muy bien, estamos en 108 kilos. Jesús, está mal. No te muevas, no te muevas, no respires. 108 y medio. 108 y medio. Ajá. Me rehúso. No pasa nada, mi hijo, tú puedes. Muy bien, a ver tu cintura. A ver. Vamos a bajar, ¿qué les parece? 108. Vamos por 6 kilos. 6 kilos es algo aceptable. 6 kilos, razonable. A ver tu nivel de cintura. A ver, esa va a poder subir, pero está pegadita. A ver. Ahí está. Estamos en 115. Y es tan chavo. 8 centímetros de cintura. 8 centímetros. Está bien. No puedes, Pablito. Vamos a bajar. Venga, venga. Venga, Pablito. Mi beba, 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 beba. Di una disculpita por mi... Dale, Andrea. Me dice, me dice, el capi, a ti te tienen que poner y no quitar. No, pero a veces nuestros objetivos no son pesos y es músculo, ¿no, doctor? Sí. A ver, yo creo que este caso va a ser distinto. ¿Cuánto pesas, Andrea? Estamos en 59 kilos. Está en un peso adecuado. Sin embargo, creo que hay que bajar un poco los niveles de grasa. Vamos a perder 2 kilos, pero me interesa mucho que bajes tu cintura. Vamos a verla. ¿Y aumentar masa muscular? Y vamos a aumentar masa muscular con unos buenos entrenamientos. ¿Qué te pasa? Pero está buenísima. ¿Qué te pasa? Vamos a ver. Ya quisiera con dos hijas que son como sus hermanas. Y a los 72 también. Muy bien. Vamos por 4 centímetros menos de abdomen. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Vamos por 4. Eso. Vamos a más techo. Porque si me bajan voy a parecer mi tatarabuela, ¿eh? Seguimos con este pesaje a la báscula. ¡Tíratelo, Arat! Eso, Lico. Gracias. Lo mejor es que te da esa actitud, Garatito. ¿Así? Sí. Muy bien. Estamos en 87 kilos. ¿Qué dice el público? Oye, Doc, yo creo que tú les estás ayudando porque son 87 y medio. 87 y medio. 87, 600. Creo que con 3 kilos que bajemos. Y me interesa mucho el abdomen, Arat. A ver, vamos a ver esa cintura. Y yo. Muy bien. De ahí yo creo que... ¡Ah, caray, mijo! Bájale. Bájale. Está el callate, el callito de aquí de... Oye, ya que no se... ¿Cuánto? Híjole, estamos en 100 centímetros. Necesitamos bajar 9 centímetros. ¿Te parece? Sí. 9 centímetros. ¡Bam, bam, bam! Sí, sí, vamos a backstage. Venga. ¡Capi Almones! ¡Venga, mi Capi! ¡Tú puedes, Capi Chulo! Espérame. Dele. Ahí está. ¿Listo? Arriba. Dale, el Capi. Venga, mi Capi Chulo. Ahí está. A ver, el Capi está en... 83 y medio, 83,600. Ajá. Vamos por 4 kilos. ¿4 kilos? 5. ¿5? Eso es todo. Esa es la actitud. Eso, Capi, me gusta. Capi, vamos a ver tu abdomen. Eso. Ay, ya que... A ver, Capi, ese sí está... Ese sí pone menos, ¿eh? Espérate, que está arriba del micrófono. Espérate, está arriba del micrófono. Ahí está. Qué buena nalguita, Capi. Oye, si fuera al revés, ya tuvieran... No, una disculpita. Señores, necesitamos cuidar el nivel de cintura. Yo recomendaría bajar 7 centímetros de abdomen. 7 centímetros. Eso sí está cañón. ¿Ok? Tú puedes. Vamos a backstage, mi Capi. Venga, escalona. Menos cacahuates en el avión. Menos cacahuates en el avión, Capi. A ver, veamos cuánto necesita bajar. Espérame, dame un segundo. No voy a hacer. Ahí está. Dale. ¿Ya? Sí. 50... Muy bien, estamos en... ¿Cuánto, Galilea? 59,400. 59,400. Creo que con un kilo o dos kilos que bajemos, pero muy importante, generar músculo y que baje el abdomen. Vamos a ver tu cintura. Va, va. Ajá. Esta cintura... Oye, aparte, ¿cuánto tiene Emilio? Hace un año que paré. Dale. ¿Un año ya? Un año. Ah, ya, un año. Qué rápido. Muy bien. ¿Les parece 4 centímetros de cintura? Va. Muy buenos, muy buenos. Ponte 5. Ponte 5. Y me bajo tranquilito. 3. Perfecto. Eso, ya lo dijo. Va a backstage. Y vamos con los últimos tres participantes. A la báscula, David Aguilar, que es asistente de Escalona. Vamos a ver cuánto pesas, David. A ver. Galilea, ¿cuánto estamos? Deja que pare. 112,800. 112,800, muy bien. Aquí no se juzgan, muchachos, no sean gachos. Vamos por 6 kilos. 6 kilos. No siempre es tanto porque necesitamos mejorar muchos hábitos alimenticios. Vamos a mejorar muchos hábitos alimenticios. 6 kilos son muy buenos. 6 kilos son muy buenos. Y vamos a ver tu abdomen. Sí. 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 Lo que sí es que necesitamos bajarle a la fiesta los fines de semana. ¿Te vas de fiesta? Un poquito. A la chela hay que bajarle, ¿no? Sí. Sí. Ay, qué difícil. Es difícil bajarle a la chela y a la fiesta. Vamos por 10 centímetros menos de abdomen, ¿les parece? Sí. Vamos. Muy bien. Sí, sí. Vamos con Bernie. Bernie Moreno. Sí. Sí. Vas. Bernie. Tú puedes. Dame un segundo. ¿Cuántos quieres bajar? No sé. Pues todo lo que se pueda. Dale. A ver, pero espérame. Cuídame el peine porque a lo mejor el peine me da un kilo. Exacto. No, no te da como 100 gramos. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Muy bien, Bernie. 112. Debe ser mucho. Estamos en 112. 600. Yo creo que contigo podemos bajar. Vamos por 9 kilos. ¿Les parece? 10. Va. 9. 10. 10. Vamos a ver tu abdomen. Voy a hacer 10. Te juro que haré 10. Ve por 10. Por 10 pozones. Se acabaron los pozones, los tacos. Entonces ya no nos vamos a hablar. Muy bien. Traemos 112 centímetros de abdomen. ¿Cuánto le echas, Bernie? Lo que tú me digas. Vamos por 10 centímetros. Son muy buenos 10 centímetros. 11. 12. 12. 12. Vamos por 12. Va, lo haré. 12, 12, 12. Te lo juro. Perfecto. Ten mi hijo tu peine. Última participante, Marianita Echeverría. Que aparte me encanta Mariana, porque ella cuando se propone algo, lo logra, Marianita. Mariana, por favor. No nos han dicho el premio y creo que eso motiva. Ah, es cierto, jefa. ¿Qué hora vamos a decir el premio? Sí, porque quiero ver a ver si me peso y hable. ¿Qué va? A ver el premio. ¿Qué va? El premio. ¿Qué va? Eso es salud, dice. Que si hay premio, preguntan. Para motivarme. Que dice que el premio es bajar de peso y la salud. Muy bien. Estamos en 76 kilos con 600 gramos. Bueno, ya bajé uno. Aquí un dato muy importante. Muchas veces las mujeres tienen temas hormonales. Entonces hay que valorar eso. Creo que vamos por 4 kilos. 4 kilos. He hecho 6. Tú quieres 6. 6. Tú quieres 6. Perfecto, vamos 6 kilos. 6 kilos. Excelente. Muy bien, vamos a ver tu cintura. Eso, Marianita. ¿Cuál cintura? Marianita, veamos. La que va a regresar, mi amor. La avispa quiero, la avispa. Porque uno da todo por los hijos. ¿No hay cirujano? Estamos en 85 centímetros. Ay, hijo de su madre. ¿Qué les parece? ¿10? 10. Vamos por 8. 8, 8, 8. 8, 8, 8. 8 centímetros son buenos. Vamos a echar los 10 de 10. Bien. Ven, venga. Ahí estamos, de regreso. Atención, porque ustedes... Véngase, mis otros tres participantes. Ahí viene, véngase, mi tan. Atención, porque en casa también usted se puede unir a este reto. Puede ser parte del reto 21, como escaneando el código QR y registrándose en nuestro live de TikTok. Hoy, al terminar el programa, podrán unirse ustedes a la sesión de ejercicio de la mano de los mejores coaches. Regístrense, únanse al reto 21. Además, vamos a subir a las redes de hoy las dietas, los consejos para cumplir su meta. Un aplauso a todos los participantes, a los coaches, que también se unieron a este reto. Y así es como arrancó, reto 21. ¡Gatitos!